Puede ser que el partido con Perú sea ganable, creo que con Costas también era ganable, pero luego queda el resto de la eliminatoria, donde volveremos a tener los rivales más complicados de Sudamérica. O sea, a Perú se le puede ganar, se le podía ganar, repito, se le podía ganar con Costas, se le puede ganar con Sago o con el entrenador que escoja, pero no seamos tan inmediatistas en el resultado. Perú es solamente el primer pasito de salir del cero, pero luego sigue todo el largo proceso de la eliminatoria. Hola mis amigos de Gol Viral, sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal. Empezamos con la noticia. La noticia del despido de Gustavo Costas como entrenador de la selección Bolivia llega después de una serie de malos resultados en las primeras cuatro fechas de la eliminatoria 2026. Esto marca un punto de inflexión en la dirección del equipo y la noticia fue comunicada por el periodista César Luis Merlo tras la derrota de Bolivia ante Paraguay en Asunción, un emocionante partido que culminó 1-0 a favor de los anfitriones. El enfrentamiento en Paraguay presentó a un equipo boliviano que luchó por encontrar la red contraria bajo la dirección de Gustavo Costas. El único gol del partido marcado por el delantero Antonio Zanabria a los 69 minutos fue el golpe decisivo que dio la victoria a Paraguay. Es así que Costas se une a la lista de entrenadores que han sido destituidos durante las actuales eliminatorias, siendo precedido únicamente por Guillermo Barros Echelotto, quien perdió su puesto con la selección de Paraguay. Cabe resaltar que el estratega argentino tuvo comunicación con RDC, deportés medio deportivo del país boliviano, al que le aseguró que se puso en contacto con directivos de la Federación Boliviana de Fútbol. Estos mismos le confirmaron la noticia. Me dijeron que por los resultados la gente del comité ejecutivo quería un cambio. Estos mismos le confirmaron la noticia. Me dijeron que por los resultados la gente del comité ejecutivo quería un cambio. Es un placebo solamente. Es sacar una ficha, poner otra y el problema sigue y seguirá ahí hasta que la misma dirigencia que contrata y luego vote entrenadores dé la solución. Ojalá nos vaya mejor. Yo como todo el hincha del fútbol espero que cambiando de técnico nos vaya mejor en esta eliminatoria. Puede ser que el partido con Perú sea ganable, creo que con Costas también era ganable, pero luego queda el resto de la eliminatoria, donde volveremos a tener los rivales más complicados de Sudamérica. Ojalá le vaya bien. Se habla mucho de Sago. No tengo nada contra Sago, pero tampoco creo que Sago haya hecho grandes méritos para asumir la conducción técnica de la selección. Es cierto, conoce un poquito más el medio que Gustavo Costas, pero eso no es suficiente. Conocer más el medio, conocer más a los jugadores. ¿Qué le espera a la selección de Bolivia? La selección boliviana se encuentra en la última posición de la tabla de clasificación sin haber ganado ningún partido en las cuatro jornadas disputadas. Desde entonces, la Federación Boliviana de Fútbol encabezada por Fernando Costa ya venía evaluando la situación antes del próximo encuentro en casa contra la selección peruana. Costa señaló que previo al último juego, se llevó a cabo un último análisis del desempeño del DT en la eliminatoria para tomar una decisión sobre el futuro de Costas. ¿Cuándo será el partido de Perú versus Bolivia? El 16 de noviembre. Bolivia se enfrentará a Perú en el estadio Hernando Siles de La Paz en un partido muy esperado, ya que ambos equipos buscan su primera victoria en las eliminatorias. El encuentro se llevará a cabo a las 3 de la tarde hora local de Perú y será transmitido por ATV, América TV y Movistar Deportes. Que se haga algo más, que por fin se trabaje un poquito más en las menores, que se busque la manera de armar una estructura más fuerte del nivel de las elecciones. Si es así, bienvenido sea el cambio. Si es cambiar una fichita por otra, una figurita por otra, nada va a cambiar. A Perú se le puede ganar, se le podría ganar, repito, se le podría ganar con Costas, se le puede ganar con Sago o con el entrenador que escoja. Pero no seamos tan inmediatistas en el resultado. Perú es solamente el primer pasito, si lo damos, Dios quiera, de salir del cero. Pero luego sigue todo el largo proceso de la eliminatoria. Y si no comenzamos a hacer cambios desde ya, el fin va a ser el mismo. Tal vez subamos un poquito en la tabla, nos ilusionemos como con Farías y otra vez caigamos. La selección peruana atraviesa un pésimo momento en las eliminatorias al Mundial 2026 y para la tercera fecha doble, enfrentará a sus similares de Bolivia y Venezuela. En esa línea, uno de los principales problemas de la blanquirroja ha sido el ataque. Y muchos han criticado a Juan Reynoso, aunque al parecer este asunto podría solucionarse pronto. Debido a que Gianluca Lapadula volvería al equipo en noviembre. El delantero ítalo-peruano fue convocado por el Cagliari para el compromiso ante Salernitana por la jornada número 9 de la Serie A, por lo que podría volver a tener acción en el terreno de juego luego de haberse ausentado desde el inicio de la temporada por una dura lesión. Con ello estaría cerca también de cumplir con su otro deseo. Nos referimos al hecho de volver a la selección peruana, misma que ahora carece de goles en el proceso clasificatorio a la próxima Copa del Mundo Bajo. Ese contexto, Gianluca Lapadula, podría jugar ante Bolivia en la altura de La Paz por la fecha 3 de las eliminatorias 2026. Sin embargo, ante esta posibilidad surge también la interrogante de si debe o no jugar tal compromiso ya que Paolo Guerrero viene siendo el delantero titular y actualmente el Depredador está jugando para Liga de Quito, un club que juega a 2.850 metros sobre el nivel del mar por lo que sabe muy bien cómo jugar en la altura. ¿Cómo le fue a Gianluca Lapadula jugando en altura? Pese a que no lo hizo tan seguido, Gianluca Lapadula también sabe lo que es jugar en la altura con la selección peruana por las eliminatorias con Mebol, ya que para la Copa del Mundo de Qatar jugó en la victoria de Perú 2-1 ante Ecuador en Quito, en donde incluso realizó una asistencia. También estuvo en la derrota 1-0 ante Bolivia en La Paz. Tras ello, el bambino no ha vuelto a jugar en la altura, aunque en los dos partidos mencionados corrió casi los 90 minutos. Que tampoco tiene un plan, un proyecto y un camino a seguir. Usted dice, profe, que la federación tiene que tener este proyecto. Solamente cambiar de fichita. Simplemente van a cambiar de ficha. Es eso, cambiar de fichita. Y ahora muchos dicen, reúnen las, no sé. Es cuestión de gustos, ya es muy subjetivo. Sí, puede ser esto, Alex, pero si no tiene un norte el técnico, está asumiendo simplemente para, ok, tapar huecos, para tapar huecos, como también llegó Gustavo Costas para tapar huecos, porque no tenían nada a cual apuntar, más allá de que se mejore en algo. Lo que sí se está haciendo bien, y hay que remarcar esto, son las inferiores. La decisión del cuerpo técnico es cobrar una cláusula de 350 mil dólares en una sola cuota, para hacer viable la salida del técnico, para que no haya ningún problema, para que no tenga que recurrirse a ninguna otra instancia deportiva como el TAS. No, decía, sin pena ni gloria, yo creo que con más pena que gloria. Sí, a ver, de los partidos, una sola victoria. Cuatro partidos de eliminatorias, cuatro derrotas, o sea, todos los partidos. En total, diez partidos, diecisiete goles en contra y cinco goles a favor. Como podemos ver, no son datos que le ayudan. Negativos, aritmética básica. No, no, es el peor arranque de las eliminatorias, en la historia de las eliminatorias, de este formato. El tema es qué tan medible es por el trabajo, como son pocas fechas de entrenador o si tiene que ver con otro contexto o más razones para analizar de forma más global. Como te decía, en este caso, yo creo que todo el mundo se ilusionó con aquel partido de Arabia Saudí por el tema de que era un mundialista, se ganaba fuera de casa, sin utilizar la altura, etcétera, etcétera. Pero es cierto que... Que había con el añadido que le había ganado a Argentina, ¿no? Exacto, pero después es cierto que yo creo que Gustavo Costas, en su elección, de los nombres que se barajaban entonces, fue de los demás consenso por el hecho de que conocía bastantes países. Sudamérica había sido campeón. Y bueno, mis amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Coméntanos si crees que Gianluca Lapadula debe ser titular ante Bolivia en La Paz. ¿Crees que es un beneficio para Perú que Gustavo Costas deje de ser entrenador de Bolivia? Te leemos mi crack. Nos vemos con más información deportiva, aquí en tu canal de Siempre Gol Viral.